En los últimos días hubo muchas versiones sobre que el presidente se bajaría de su candidatura para la reelección y que se usaría un plan B, pero con B corta, el plan Vidal por María Eugenia Vidal. Bueno, tal vez eso fue un poco espoleado por el tema de las encuestas que se conocieron la última semana, que lo dan al presidente, digamos, en una caída, no a Cristina Kirchner creciendo, sino al presidente en una caída. Y por las noticias económicas, la inflación de marzo, 4,7, las decisiones que tuvo que tomar el presidente, que en rigor son decisiones que el presidente no las hubiera tomado en un momento de calma, porque no cree en esa clase de decisiones, no cree en controles de precios, no cree en que los precios tengan que ser regulados por el Estado, digamos. Todo esto motivó o provocó ese rumor que el presidente hoy lo desmintió, según la información que hay trascendidos, ante los empresarios con los que se reunió. Le dijo que él que iba a ser el candidato y dio inclusive un porcentaje de su triunfo en la segunda vuelta. Dijo que va a ganar por 52 a 48, cosa que hoy ninguna encuesta está dando eso, pero bueno, él tendrá sus mediciones seguramente. Pero además, yo sinceramente creo que el presidente no se va a bajar de la candidatura por varias razones. Una de ellas es el hecho simbólico que produciría ese acto. Ustedes se imaginan a un presidente Macri que en un discurso dice que él va a dejar de ser candidato y que el lugar de él va a ser María Eugenia Vidal. Ese hecho simbólico lo que está diciendo es que el presidente se baja porque pierde él y en ese caso ya también va a perder, cambiemos, y va a perder también María Eugenia Vidal. Es decir, sería la aceptación previa, anticipada de una derrota que todavía no sucedió. Además yo creo que el gobierno no cree que esté en situación de derrotado, no creo que crea que todo es un fracaso. El gobierno acepta, hay sectores del gobierno que aceptan que la economía tuvo errores de parte del gobierno, pero no hacía algunas cuestiones de la situación política, las libertades públicas, la independencia de la justicia, la lucha contra la corrupción, algo que de eso también habló Hernán Lombardi esta noche. El gobierno no se siente derrotado todavía. Este es un hecho a tener en cuenta. El otro factor es que yo estoy casi convencido que si le preguntan a María Eugenia Vidal si quiere ser candidata a presidenta va a decir que no. Creo que está lo suficientemente cansada de ser gobernadora y de tener ahora que ser candidata a la gobernación y tener cuatro años más de gobernadora como para aceptar un reto, un desafío como este que le propondrían en esta, según estos rumores, y que yo no creo en esos rumores. Y después está el hecho de por qué el presidente tomaría decisión. Por las encuestas, por las encuestas que le dan a la dana Cristina un poco arriba de él. Cuando vuelvo a decir, no es que Cristina creció, sino que él bajó. Las encuestas también están mostrando, me parece, una foto donde la sociedad está con bronca. Con bronca por la economía, por la inflación, por el dólar, por la falta de trabajo, por lo que fuere. Pero no creo que sea real que mucha gente esté diciendo que va a votar realmente a Cristina Kirchner cuando Cristina Kirchner es una no candidata, porque hasta ahora no dijo que va a ser candidata, no tiene un programa, no tiene un equipo, no habla, no se la ve en ningún lado, es decir, no existe. Y a esa persona se le van un montón de votos, me parece muy extraño, muy raro. Y yo creo que esto es lo que también el gobierno está asumiendo, está asumiendo como que las encuestas están mostrando una foto, pero que nadie sabe si esa foto va a terminar siendo una película que termine en noviembre recién. Entonces, con los datos de hoy, digamos, es obvio que el gobierno va a mantener la candidatura de Mauricio Macri. Es obvio que esos rumores no son ciertos. Con los datos que hay hasta donde llega la mirada de uno, porque a lo mejor después hay una catástrofe, hay acontecimientos que no están hoy en la mirada de nadie, y sí, el gobierno tiene que renovar su propuesta, pero digamos, con los datos de hoy y hasta donde puede llegar la mirada y la deducción de un periodista, eso no es cierto. El candidato va a ser Mauricio Macri. Chao, hasta lunes. Chao. 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 Gracias por ver el video.